No ha impactado de lleno, no ha estado dentro del cono de trayectoria del huracán Dorian y es por eso que hoy día la gente aquí está un poquito más tranquila, pero pasó bastante susto, Diego. Bueno, se sabe que ahora el huracán está yendo hacia el norte, hacia Carolina del Norte y Carolina del Sur también. ¿La gente en Miami sigue en alerta o piensan que esto ya pasó? Mira, la verdad es que, bueno, de hecho en este preciso instante está corriendo un poco de viento más allá de lo habitual que uno conoce aquí. Está completamente nubulado y eso también mantiene un poco en alerta a la gente. Pero independiente de aquello, de este detalle, la gente se podría decir que se ha relajado un poquito más. El lunes y martes fueron de mucha tensa calma, como le diría yo. Esa me parece que es la palabra más precisa como para utilizar. Tomando en cuenta que el huracán Dorian estaba considerado en categoría 5 y estuvo así durante varios días. Tal es así que dejó y provocó gran devastación en la isla de Bahamas, que está solamente a una hora vía mar con Miami. Entonces, ahora que se encuentra en una categoría mucho más inferior, la gente también de alguna u otra forma se ha relajado. Pero, como dicen los expertos, tanto el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos como los meteorólogos con los que uno puede conversar o uno puede hablar día a día, un huracán es muy impredecible. De acuerdo a la fuerza que ha tomado Dorian en este último tiempo, de acuerdo a las condicionantes climáticas que ha presentado también, es un huracán que puede ser muy impredecible y, por suerte, para la gente del sur de Florida, porque Miami está en el sur de Florida, no se ha tornado y no se ha virado hacia acá. Pero hasta que no se desintegre completamente, me parece que la ciudadanía, la población, no puede estar del todo tranquila. Y aquí hay varias medidas, Diego, que se han tomado en el último tiempo, tomando en cuenta, como te decía anteriormente, que han ocurrido desastres naturales con respecto a temas de huracanes. Como, por ejemplo, el lunes y martes se suspendieron las clases aquí. Coincidentemente, el lunes fue día feriado, ya que se celebraba el Labor Day, día del trabajo. Pero yo diría que hoy ya está volviendo un poco más toda la normalidad. Pero no se puede descartar nada hasta que realmente no se desintegre este huracán. Bueno, vemos imágenes, mientras hablamos con vos, Felipe, de Nassau, la capital de Bahamas. Realmente dejó destrozos significantes. El Centro Nacional de Huracanes, elevó este huracán a categoría 2, se está hablando de que es un huracán, vientos de 95 millas por hora, serán unos 110 kilómetros por hora, son vientos realmente muy fuertes. Felipe, muchas gracias por tu contacto, por tu tiempo. Bueno, te mando un abrazo, un abrazo para todos tus televidentes y aquí a la orden para ayudarlos y apoyarlos también con la información. Abrazo, que estén bien. Un abrazo, muchas gracias. Hablábamos con Felipe Carvajal Orellana, un colega chileno que está en Miami, el paso del huracán Doria.